y seguimos con la cobertura especial ahora estamos con el jugador estelar del conjunto de los minis de minnesota eddie rosario eddie cuéntame ya preparándote para 2019 bueno como está todo bien este me siento bien preparado me siento este fuerte me siento que trabajé en un buen season y gracias a dios estamos saludables ya que había terminado lesionado pero estamos muy bien gracias a dios este conjunto se está preparando para tratar de ver lo que hizo en el 2017 y quizás más lejos de ahí háblame de esas adquisiciones que han tenido bueno este las adquisiciones se escucha muy bien se ve muy bien el equipo a llegar en esos cruz scoops chrome ahora marwin gonzález este son veteranos ya aprobados en las grandes ligas y creo que con los talentos que tenemos aquí unidos con ellos yo creo que vamos a dar mucho de que hablar piensa que con marco pineda que ya se vio lanzando por primera vez podría aportar esta red de picheo y que de una u otra manera se sabe que usted en esta división central con clima es un poco complicado si es un poco complicado ya que este nuestro pelotero han estado lesionado el año pasado este pero estamos contando mucho con pineda este jose berrillo y los muchachos lo que estamos esperando es que todo el mundo esté healthy y que esté saludable y que podamos fluir en la temporada es una nueva alegría cuando usted ve estos jugadores que lo adquieren y que el conjunto se ve en competencia para ustedes los jugadores que lo que buscan pelear en esta división claro eso lo debe ser la meta este estar en el top este vamos buscando este reforzar el equipo para estar mejor y yo creo que las adquisiciones son perfectas para para darnos este apoyo a nosotros para los que ya estamos aquí establecidos y de gran ayuda van a ser ellos gracias a ti es de rosario con nosotros ya regresamos dame su amigo tú no sabes que yo soy el del flow hola mi gente le habla david o el tío el big papi para decirle que continúen en sintonía con baseball accion puntocom béisbol en acción béisbol en acción béisbol en acción